Sí, vámonos al otro lado del estudio, ya estamos listos y preparados con Jorge y Tere en la sección de biomagnetismo. Adelante con ellos. Pesci, efectivamente, como lo menciona, ya está aquí con nosotros Tere y trae una técnica buenísima, biomagnetismo, pero algo súper importante para toda la gente que nos está viendo. Escuchen bien, ¿cómo bajar los niveles de ácido úrico utilizando esta técnica? Tere, bienvenida, qué gusto tenerla aquí con nosotros. Muy bien, muchas gracias. Un placer trabajar contigo. Encantado. Cuéntanos, ¿qué es esto del biomagnetismo para que toda la gente que nos está viendo allá y cómo lo vamos a utilizar para bajar los niveles de ácido úrico? Claro que sí. Mira, el biomagnetismo, ¿qué es? Es una terapia alternativa que tenemos, que necesitamos utilizar imanes. Ahora sí que el gausaje o la potencia son 4.000 gauss. Los imanes que utilizamos son de ferrita. La potencia es esa, son 4.000 gauss que son ya para cuestiones médicas. Y ahorita te voy a dar unos tips de cómo los tenemos que poner para bajar nuestros niveles de ácido úrico. ¿Por qué? Porque si tenemos nuestros niveles altos de ácido úrico, tú sabes que también nos podemos complicar un poquito en el cuerpo. ¿En qué cuestión? Se nos forman cristales, lo que es riñones, se nos pueden formar cálculos renales, se nos puede hacer una litia así renal. Y también la molesta gota, que es los dolores que nos dan en lo que es las articulaciones. Todo lo que tiene articulaciones. Ajá. Entonces, ahorita, como eso es muy recurrente ahí en el consultorio, ahorita lo vamos a checar. ¿Cómo lo vamos a poner? Nada más para que bajen el nivel de ácido úrico y por obviamente y obvias razones, pues que no tengan ningún dolor articular. Claro que sí. ¿Te parece? Buenísimo. Entonces, veo que tienes ya tus imanes listos. Sí, claro. Y algo que me da mucho la atención, quiero que nos expliques, pues, para la gente, que de un lado está rojo y del otro lado está negro. Claro. ¿Ok? Mira, es lo que tú dices, de este lado está el color negro o negativo y de este lado está el color rojo positivo. El color negro, este, nos sirve para quitar dolores y el color este rojo nos sirve para poder, ¿cómo te puedo decir? A lo mejor la circulación. Con esto vamos a hacer que fluya más. Lo vamos a activar. Entonces, todo lo vamos a activar con el color rojo y el color negro vamos a quitar dolores o vamos a desinflamar cualquier órgano que tengamos. Perfecto. Y ahorita, ajá, te voy a decir cómo más o menos vamos a poner ahorita aquí imanes. Vamos a poner un imán en negro o en negativo, aquí está, lo vamos a poner en cola de páncreas. Ok. ¿Dónde está cola de páncreas? Aquí está. Nos vamos a lo que es el páncreas, a un ladito. Bien. Aquí lo ponemos. Y lo que estás haciendo es pegarlo directamente sobre la ropa del paciente. De hecho, así se maneja lo que es en la terapia. Yo te lo manejo sobre la ropa. Bien. No te tienes ni que desvestir ni nada. Así lo vamos a manejar. Como lo estamos haciendo aquí, lo vamos a manejar también en consultorio. Aquí está el color rojo o positivo. Lo vamos a poner aquí en riñón. Ok. Y vamos a poner lo que es coxis en rojo. Este es aquí está el coxis en rojo. ¿Me das permiso de levantarte un poquito? Cervicales lo vamos a poner en negro. Las cervicales están aquí arriba. Ajá. Y vamos a poner también, bueno, este chiquitito. Ajá. Lo vamos a poner en plexo cervical. El plexo cervical, esta de las cervicales del lado izquierdo, lo vamos a poner aquí a un costadito. Ok. En negro. Tenemos que poner otro que es el rojo, lo tenemos también que poner en cervicales, perdón, en acá en el coxis, pero como tenemos ya uno, ya no es necesario. Perfecto. Queda aquí en coxis, quedó uno rojo, quedó aquí en cola de páncreas, lo tenemos en riñón y lo tenemos aquí en plexo. Perfecto. Y con esto, 20 minutos. Es lo que te iba a preguntar, Tere. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene que estar la persona? ¿20 minutos? 20 minutos puede durar con esto, no hay ningún problema, puede estarnos viendo a lo mejor y con eso acostadito no hay ningún problema, lo usa y puede estar su, lo pueden hacer hasta con análisis. Entonces, este, porque si me ha tocado, este, van sus 20 minutos, se pueden hacer sus análisis clínicos y está nivelado tu ácido. Bueno, último. Oye, esta es una técnica súper interesante. Claro. Para las personas y a lo mejor un, este, un, una, una opción rápida para poder hacerlo, pero recuerda a toda la gente cuidarnos la alimentación, seguir con nuestro plan de, de alimentación. Esta parte es buenísima para complementarlo todo. Claro que sí. Entonces, feliz cumpleaños, Tere. Ay, muchas gracias. Muchas felicidades, Tere. Muchísimas gracias. Pahind Sky, presente con nosotros. Muchas, muchas gracias, gracias por acordarse de mí, este, muchísimas gracias por, por haber trabajado o por, este, acompañarme aquí también en el programa, este, estoy hasta nerviosa, no sé. No, 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 tranquila, pues mira. Pero gracias, gracias por todo, gracias a Ceci, por el, al otro lado del estudio, gracias por, este, hacerme parte de tu equipo. No, esta es tu casa y lo sabes. Gracias. Y nosotros encantados de tenerte aquí con nosotros y pues la vida hoy te, te da un año más. Y pues qué mejor que hacerlo trabajando y pues compartiendo tu conocimiento. Muchísimas gracias. No, y aparte llena de oportunidades y llena de gente bonita como ustedes. No, encantado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Parle tu pastel de Pahind Sky. Gracias. El mejor pastel que hiciste, chocolate buenísimo. ¿Qué tal? Bravo. Ay, me lo voy a llevar. Felicidades. Muchas felicidades. Y con esto, Tere, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y qué creen, con esto, nos vamos a un corte. Gracias. Gracias.